Ayer demostramos los misioneros todos de lo que somos capaces de hacer. Ese Mundial de Futsal llevó cuatro años a hacerlo, nos fueron un par de mails y vinieron los jugadores. Fue muchísima fuerza de logística, voluntario, de gente que no me va a alcanzar la mañana para agradecer a tantísima gente del Ministerio de Deporte para abajo, en fin, a todo el mundo. Especialmente a los jugadores que nos dieron una gran alegría. Más allá de eso, repito, es habernos demostrado en nuestra voluntad misionerista qué es ser misionerista, que es básicamente creer en uno y en lo que uno es capaz de hacer y cómo uno puede construir lo que uno se propone. Cuando hace cuatro años atrás presentamos la sede de Misiones como sede, disputando contra países grandes como Corea, nosotros íbamos con un sueño, nosotros íbamos con los estadios hechos, nosotros íbamos con ganas de hacer estadios, con ganas de hacer parque, y con ganas de iluminar, y con ganas de meter tecnología para poder transmitir bien, y con ganas de mejorar la hotelería. Y nos creyeron. Habríamos puesto tantas voluntad, tantas ganas, me acuerdo, ahí en Bielorrusia, que terminamos siendo sede. Y a partir de ahí no paramos de trabajar, los misioneros. Y conseguimos, este es un día más allá, que siempre el mozo ganara es un partido intenso. Y esto tiene que ver con esto, porque también esto fue un sueño. También, como todas las cosas, empieza el chiquito con una sola pregunta. Yo me fui al laboratorio y en la industria, y estaban todos hacinados. Apenas pasaban, estaban, muchos de los que están acá agradezco mucho, porque ellos son los protagonistas, los científicos, administrativos, etc., de todos los laboratorios que dan vuelta por la provincia. Y me impresionó mucho el esfuerzo que hacían, la pasión que ponían, las ganas, la garra, para hacer su trabajo de laboratorio. Y pregunte, ¿desde cuándo esto está así? Esto lo fundó el doctor Heró. El doctor Heró. Tremendo, enorme gobernador de esta provincia. Nunca más había tocado. Y esto es imposible que quede así, hablo de tres años atrás. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar en un proyecto que fue increyendo, que se fue multiplicando, y que fue también aferrándose a nuestra doctrina misionerista. Que es que el sujeto, el sujeto sobre el cual trabaja nuestro proyecto político es la gente. No el funcionario. Es la gente. Cuando acá, con gran esfuerzo, con mucha, esfuerzo en el sentido de ponerle ganas, se juntaron ministerios, para mí eso no significa un gran mérito. Los ministerios, las áreas, los docentes, estatales, los APEN, son divisiones administrativas, no son el objeto de la política. Con todo respeto a los colegas, yo también fui ministro. Y me incluyo yo también. Somos apenas laburantes de la gente. Entonces, cuando se juntan los ministerios, pues es lo que se debe hacer. No debiera ser un gran mérito, pero hoy hay que mostrarlo como un mérito. De cómo este gobierno, y agradezco mucho a mis compañeros de trabajo, no buscan la protección de su espacio, sino que miran al sujeto histórico que es la gente. Entonces, trabajar entre nosotros, trabajar sector público con el privado, como tantas veces estamos haciendo ahora, pues es lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque el sujeto histórico es la persona, es el misionero. Si eso se entiende, si se entiende bien, habremos cumplido con la doctrina misionerista. Creo que hoy estamos dando, en ese sentido, un paso importante que se plasma, que se ve. Acá es cierto, acá va a mejorar la seguridad de los misioneros. En todos sentidos, sanitaria, la seguridad física, acá está involucrado el agro, la piscicultura, la horticultura, partita, estamos involucrados todos. El Ministerio de Ecología, que se ha vencido en Luis, ni que hablar de industria, ni que hablar de cómo va a mejorar la calidad de nuestros productos para hacer estándares, la hierba, ¿sí? Como 4.000 kilómetros, para poder hacer un análisis de hierba, de palo, etc. Hasta que se iba a Rioneri y volvía. Una locura. Una locura que no tuviésemos un laboratorio con toda la tecnología. Esto demandó muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿Pero saben qué? Es un dinero que va a volver rapidito. Es un dinero que se llama dinero invertido, no gastado. Con esto los misioneros vamos a vivir un poquito mejor, que es el deseo de cada uno de nuestros compañeros de trabajo. No vamos a solucionar de un día para el otro los problemas que hay. Pero sí podemos y debemos hacer que cada día el sujeto, la gente, sea un poquito más feliz. Y todo esto se hizo en un momento de tremenda crisis. A ver, gente, seamos sinceros y digamos las cosas como son, yo con todo respeto. El país está en un pantanal. En un pantanal. De ese pantanal nosotros buscamos tierra firme donde asentarnos. Y está en el corazón del misionero y la misionera. Ahí está la tierra firme. Es tantas las ganas que tiene el misionero y la misionera de progresar, de evolucionar, de ir para adelante, que hasta se nos hace fácil. Hay que darle las herramientas, los instrumentos, impulsar, no decaer y ser inteligente cuando se invierten los dineros públicos. Inteligente, transparente, astutos. Esta es una demostración de inteligencia de cómo se invierten los recursos públicos. Y vuelven hacia el bienestar del ciudadano. Yo estoy orgulloso. Luis, te felicito sinceramente. Sé que fue un esfuerzo muy, muy grande. Y te lo rompí a la cabeza todos los minutos a la mañana como a laboratorio, como a laboratorio, como a laboratorio. Me había empecinado porque así correspondía que se hiciera. Tenemos un laboratorio central que es un orgullo para todo el país. No hay muchos gobiernos. No quiero decir ninguno, pero no va a haber muchos. Que pueda exhibir un laboratorio en conjunto que encima va a crecer. No me voy a explayar ahora, pero Luis hizo una mención, ya la dijo de la mecatrónica. Estoy también convencido que esa es una punta de lanza. En un espacio, con esto finalizo, que ustedes deben acordarse, hace muy poco tiempo era un gran descampado. Hoy tenemos una fábrica de litio en frente, una fábrica de tecnología LED. Todas las fábricas que acá se van instalando, ya está por venir una muy grande de Suecia de madera, son todas limpias. La única condición que le ponemos a quien quiera invertir en misiones es que sea limpio, que no sea agresivo con el medio ambiente. Ese medio ambiente para nosotros es sacro. Absolutamente sacro. Hoy, queridos amigos, queridos compañeros de trabajo, queridos vecinos, queridos hermanos misioneros, dimos un paso como solo sabemos dar los misioneros. A veces es corto, a veces es un poco más largo, pero ese paso es siempre para adelante. Siempre para adelante. Y repito, en un marco de enorme dificultad, hacer en pocas horas la final de un mundial de fútbol, que fue un éxito absoluto en todo el país. Hasta hay un Twitter de Maradona al respecto. Que me emocioné todo mal. ¿Me encajaran? Y este laboratorio, que es emblemático, y agradezco otra vez públicamente a quienes van a operar acá, querida gente, perdón que le dé la espalda, ustedes son los protagonistas de esta escena, que va a ser para bien, salud y felicidad de los misioneros. Muchísimas gracias a todos. Lo quiero de verdad, lo quiero más que nunca, por sus misiones. ¡Vamos!